¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Hasta ahora no supe de repente Cuando iba a ser la lista y ella no en su presente La de la mochila azul La de ojitos dormidores Me dejo gran inquietud Viajas, calificaciones Y aprender o quiero salir No me divierto por nada No puedo leer y escribir Me hace falta tu mirada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué me hiciste, dime por favor Al lanzarme en tus brazos yo perdí el control Tú te has convertido en mi obsesión Te estoy planeando robarme todo tu amor Pa-pa-pa-pa-pa, rap-pa-pa-pa Nunca serás dueña de mi corazón Pa-pa-pa-pa-pa, rap-pa-pa-pa En mi amor yo siempre tengo el control Boys will be boys, I like to play around You shot me with your love, now I'm falling to the ground Boys will be boys, I like to play around So tell me how you love when I'm falling to the ground Boys will be boys Boys will be boys De mi corazón tú te quieres pular Que tú te eres rechazando este amor que es real Cuando me enamoro me han pagado mal Vení creyendo que tú me verás llorar Pa-pa-pa-pa-pa-pa, rap-pa-pa-pa Tú no sabes que avanzado tengo yo en mi plan Pa-pa-pa-pa-pa, rap-pa-pa-pa-pa De mis gestos también te enamorarás Boys will be boys, I like to play around You shot me with your love, now I'm falling to the ground Boys will be boys, I like to play around So tell me how you love when I'm falling to the ground Boys will be boys Boys will be boys Boys will be boys Boys will be boys Dimos nubes que el viento apalto Dimos piedras que siempre chocamos Rontas de agua que solo recicó Borrachera que no terminamos En el frente de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas en mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Pero tú no podrías venir El oído de la luz de la rabia No volveré No volveré Hasta haberte brillado formado Una rosa que olvido ha dejado Donde yo me voy a probar No volveré Pero duro por Dios que me pida Entre los hijos llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta haberte brillado formado Una rosa que olvido ha dejado Lo que yo me voy a probar No volveré No volveré No volveré Viva de aquella nación De una vez de a tu llenar Viva Dame un poco más No me parece lo que tú me da Dame un poco más En la oscuridad Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, que nada es mudarme Regálame otra piel Y sé que si no estoy, la vida se nos pasará Ya lo verás, solo hay una oportunidad Que no volverá Mi amor te arrepentirá Sentirá, sentirá Sentirá Dame un poco más Dame un poco más De lo que tú me da Dame un poco más En la oscuridad Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si habrá amor en otra vida si no estás No puedo soltarte, a ti quiero atarme, me niego a olvidarte Y sé que si no estoy, no hay futuro que esperar Porque sin ti, no existe la felicidad Muero de ansiedad, maldita levedad, mil balones que tomar Usé mis labios a tu boca Por una eternidad Si estás me vuelvo loca Y sé que si no estoy, la felicidad No puedo soltarte, a ti quiero atarme, me siento, la felicidad No puedo soltarte, a ti quiero atarme, me siento, la felicidad No puedo soltarte, a ti quiero atarme, me siento, la felicidad No puedo soltarte, a ti quiero Hello, hello, oh, oh, oh Nothing gonna go, I'm gonna stop with you Hello, oh, oh, oh I'ma let you try to convince me too Hello, oh, oh, oh It's alright, I'm getting busy just until it dawn It's up to me if you don't have that much to say Hey, hey, kind of like a skin But there's something you should know I just came to say hello No te dejaré dormir Voy a meterme en tus sueños Mi fantasma te va a perseguir Aunque corras muy, muy lejos No te dejaré sentir Porque en tu piel ya es mía Y te dejo que conozcas Pero no que te derridas Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de acá Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a dejar Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estornar Cuando intentes hacer el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca Aún te amo Justo en medio de los dos voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes a mí En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito Y el pollito pío 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 En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro La vaca El cordero La cabra El pelo guau El cato Miao La paloma El pa-bu-lu-lu-lu El cañón El po-co-co-co Y la caquina El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor Y el tractor Y el tractor Y el pollito Oh oh